Desde el pasado viernes a las puertas del hospital Dr. José Morino Oroza de Recife, los trabajadores de la sanidad pública en la isla han montado un campamento para protestar contra las oposiciones que está llevando a cabo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Quien moviliza a los trabajadores es la plataforma por una OP más justa y tenemos con nosotros en Diario de Lanzarote a Yone Caravallo que es el responsable o uno de los responsables, uno de los portavoces de esta plataforma. Yone, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el objetivo de este campamento que se ha montado a las puertas del hospital? Pues el objetivo que tenemos nosotros es sobre todo hacer presión mediática al gobierno para que cumpla su promesa electoral, que no fue más que tumbar ese decreto que vincula el examen de la oposición a las listas de contratación. Más que nada es una iniciativa mediática que se ha empezado en Lanzarote y que ya se han pedido los permisos para el resto de las islas. El objetivo es que se desvincule ese examen, esa prueba a las contrataciones que a posteriori se van a afectar por parte de Sanidad. Pero desde otros sindicatos incluso se les ha acusado a ustedes, a los miembros de la plataforma, de generar alarmismo y también de pretender que el gobierno cometa una legalidad variando las bases de la convocatoria pública. ¿Usted qué tiene que decir? Hombre, ante esto lo que quiero decir es que Comisiones Obreras, sobre todo que es el sindicato que más leña está metiendo en el fuego, ellos no están diciendo la verdad porque nosotros no estamos exigiendo que se cambien las bases de la oposición, las bases se quedan como están. Lo único que estamos pidiendo, o sea que no van a afectar a la gente que se ha presentado, la gente que se ha presentado seguirá en su plaza, cogerá su plaza y se montará una lista de contratación. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que se desvincule esa lista que salga de esa oposición a que sea continua y no se abra en el tiempo para que se pueda ir actualizando. Y eso lo marca el decreto, el famoso decreto que nos está perjudicando y que queremos que se tumbe abajo. ¿Han recibido algún tipo de respuesta? Porque claro, evidentemente cuando hacen una acción de protesta pretenden, buscan o persiguen que haya una reacción, ¿no? En este caso del gobierno de Canarias, ¿han recibido alguna llamada? Pues sí, nos ha llamado la secretaria, bueno, nos ha llamado la secretaria del presidente del gobierno, que nos ha citado por una reunión a todos los comités de la plataforma de Canarias el próximo día 29 de este mes en Gran Canaria. Y nada, piensa a ver lo que nos va a decir. Nosotros vamos a ir también con la huelga arriba de la mesa, ya tenemos todas las actas firmadas de todas las islas y le plantaremos la huelga. En el caso de que no tengamos una respuesta favorable, no vamos a ir a perder el tiempo. Esta convocatoria que sacó el gobierno de Canarias para multitud de especialidades y muchas categorías, tiene unas características en cuanto a la baremación. Un 6%, o mejor dicho que un 6%, 6 puntos de 10 son del examen, dos puntos de la experiencia profesional y dos puntos de los méritos, los cursos, la formación que cada uno de los profesionales ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Ustedes dicen que esos dos puntos que les dan por experiencia es poco. En verdad, Manu, te repito, lo que son las bases de la OPE, esas serían las bases para el examen, para tú tener plaza. Tendrías un 60% del examen, un 20% del tiempo trabajado, solo cuentan hasta 13 años, da igual que lleves 20, que sería lo ideal que cuente hasta todo el tiempo trabajado que tengas, y 20% de los méritos, los cursos, pero todo eso solo es para coger plaza. Eso está por un lado, eso a lo mejor sí que es imposible de cambiar porque ya están unas bases publicadas, pero por otro lado, lo que es la lista de contratación que se va a formar a raíz de esa oposición, que recordamos que por ejemplo en la enfermería son 30.000 solicitudes, cuando dice este señor de Comisiones Obreras que no seamos alarmistas, que una persona que apruebe el examen no se va a ir a la calle, una persona que apruebe el examen se va a caer en una lista de 30.000 personas, 30.000 trabajadores no hay en la Sanidad de Canarias. ¿Cuántos aprobados habrán? Habrán miles de aprobados. Yo puedo aprobar la oposición, pero me puedo quedar el 15.000, es que somos muchos opositores, entonces que él no diga que vamos a estar en una lista y que no vamos a perder nuestro trabajo porque sí va a ser así, vamos a tener una lista de contratación un número muy lejano porque somos miles de trabajadores. Y lo que te venía diciendo, una cosa es las bases de la oposición y otra cosa es la lista de contratación, cómo se va a estipular y se va a estipular con 8 puntos. 4 puntos sería el tiempo trabajado, un máximo de 13 años, sería la regla de 3 y 4 puntos el examen, haciendo la regla de 3. Si un día es 4, pues la nota que tú saques en el examen, pues calculas la abremación. Ese total sobre 8 es el que te va a colocar en una lista de contratación, pero eso es independientemente de la base de la oposición y no me cuentan los cursos. Entonces lo que queremos es que esa lista de 8 puntos se abra todos los años y yo cada año puedo meter mis méritos, todas las formaciones que yo vaya realizando y voy subiendo en la lista. Y sobre todo a la gente que sale ahora de estudiar, que no va a tener acceso a la lista. Precisamente, alguna de las críticas que han recibido ustedes, los miembros de la plataforma por uno ve más justa, es que están pensando en el interino que lleva tiempo trabajando, pero no en el chico o la chica que acaba de terminar sus estudios y se acerca al mundo laboral. Realmente lo que estamos haciendo es al revés, estamos dando puertas abiertas a todo el mundo, es abrir una lista. No que se cierre una lista a raíz de un examen y se quede sentenciada en el tiempo hasta que el gobierno convoque otra oposición. Lo que queremos es que la lista se abra. Es lo que te digo, los estudiantes ahora que están en formación profesional, en rama sanitaria, en enfermería, en la carrera de enfermería, fisioterapia, esa gente cuando salga ahora de la carrera no va a tener acceso a esa lista porque esa lista está cerrada. No es como Andalucía, un proceso como Andalucía o Galicia que se abre todos los años y entonces pues vamos metiendo nuestros méritos y vamos accediendo a una lista de contratación. Entonces es al revés, es una cosa abierta para todo el mundo. Lo que nos gusta es que se cierre.